Y con las dos campeonas ecuatorianas de carrera de cabezales, sí, sí, las mujeres también compiten en este que todo el mundo pensaba que era un tema de hombre y estamos con... Renata y Andrea Oye, ellas van a participar el 1 y el 2 de junio en la carrera de Yahuarcocha ¿Cuál conduce y cuál es la copiloto? Yo soy la copiloto Yo conduzco ¿Desde cuándo esta pasión por los camiones? Desde muy pequeña O sea, vamos a ver, cuando tú dices a tu papá, papá, quiero conducir y voy a manejar cabezales ¿Qué te dijo tu papá? Muy sorprendido por esta pasión, pero es lo que ellos nos han venido inculcando Oye, vamos a ver, cuando tú llegas a una carrera y todos los hombres, y todos los hombres, ¿eh? Y de repente se bajan dos mujeres, ¿qué les dicen? ¿o qué se siente? Nos sentimos muy orgullosas de cumplir con esta profesión porque demostramos que las mujeres podemos Bueno, están patrocinadas por... Las Innova Por Shergay William y por Indosur, este es el camión que van a conducir Un T880 Oye, vamos a ver, ustedes participan en el evento de destreza, de velocidad Pero también van por las luces Claro, porque hay luces, patrocinamos T880 del cabina de 52, lo han decidido este porque es más ligerito, pesa menos y es más fácil a la hora de la competencia, ¿no? A ver, ¿qué día vamos a estar en Llevarcocha? El primero y el dos de junio Y vamos a encontrarnos con... Andrea y Renata Que son representantes de la provincia orellana, del cantón Sacha, Amazónicas Y en Amazónicas O sea, ahí vamos a estar compitiendo gracias a Plasticnova Y ahí van a estar ustedes también siendo parte, regalando premios a la gente que va Las hermosas alcancías Oye, mira, vamos a darle un rápido 360, mira, para que la gente vea y se quite la cabeza Que el tema de carrera de cabezal es solo cosa de hombres Vea, también mujeres Y tenemos gracias a Indosur Gracias a Plasticnova, gracias a Chelgu William Que ha dicho, oye, este año vamos a promocionar o vamos a patrocinar A dos mujeres para que vayan a dar cátedra de manejo Así que este año en Llevarcocha, primero y dos de junio No te pierdas el evento más grande, más emocionante Porque, oye, en Fórmula 1 corre cualquiera En Dakar corre cualquiera Pero en cabezales solamente corren esa gente que es de verdad Y ya no hombres, sino también mujeres Aquí tenemos a dos campeonas, dos campeonas Adiós, nos vemos el primero del dos Mira lo que vamos a hacer aquí Vamos a estar con esta belleza, compitiendo allá Patrocinados por Chelgu William, Indosur Plasticnova Oye, no te lo pierdas, va a ser el evento más grande de carreras del Ecuador En el lugar más seguro porque es un autódromo Primero, dos de junio, Llevarcocha Hoy nos vamos a ver, vamos a competir Porque si ellas compiten con ese Yo voy a competir con el rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!